¡Suscríbete! Yo lo voy a hacer en plan femenino, en plan masculino, por supuesto, yo lo voy a hacer primero, como tú lo tienes que hacer, por la parte de mí hay en placer. Hazlo y yo te veo. Y tú metes, vas a caminar en plan hombre, te paras aquí, das la vuelta, con las manos aquí en la cintura, en plan hombre, miras a la cámara así, y te giras y caminas en plan hombre. Y aquí ya yo me encargo del resto. ¿Te parece bien? ¿Lo captaste? Exactamente, no voy a hacer lo mismo, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Recto. Vale. Y con mucha chulería. Porque no es el macho. Moviendo. Hombra, 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 así. Saca pecho. ¡Ay, perfecto! Es que acá se me ha retiro. Está perfecto. Vamos a ir, venga. Está perfecto, venga. Vamos. Estoy gordo, estoy gordo. Este es así, me decís, no, es que estoy gordo. No sé por qué tú estás tan delgada si comemos lo mismo. Estoy gordo. ¿Qué vas a hacer de gordo? Si la moda es para todo el mundo. Me tendrías que contar como posible. La moda es para todo el mundo. Cuéntamelo, venga, vamos a ello. Nos sentamos y vamos a disfrutar en la breña de sus especialidades al mismo tiempo. ¿Te parece? Y vamos a comprobar que a ti no te engordan porque son estupendas y una calidad maravillosa y yo voy a ganar dos kilos. Pero ahora lo van a ver. Cuídense. Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Tomando el aperitivo con, que con mi memoria habitual creo que voy a acertar y es la 102 en esta que es su radio y televisión, Coaching Gold Radio y Televisión. Y estoy acompañado de una amiga, de una amiga extraordinariamente buena persona y que van a conocer ustedes, bueno, ya la conocerán, que se llama Kay Echevarría. ¿Qué tal estás, Kay? Gracias, Mariano. Pues encantadísima de estar aquí compartiendo el aperitivo con... Ahora mismo acaban de ver de entrada algo que me ha hecho hacer, que es demostrar que estoy gordo y ella en cambio está maravillosa, estupenda. Pero bueno, el primer paso de modelos que hago, he quedado muy divertido y simpático. Te quedado genial. Bueno. Tú que eres muy belémolente. En el próximo desfile de hombre contamos contigo. Y ahora como se lleva mucho lo de la avanzada edad, pues yo creo que das la talla. Me acaban de llamar viejo. Yo creo que estoy... Mira, eso es una cosa que Pulset, que el pobre murió el año pasado, si no recuerdo más, con ochenta y tantos años, un hombre súper exquisito y que fue ministro español, que mucha gente no se acuerda de aquello, decía que ya no existe la tercera edad, sino que existe la cuarta y la quinta. Y yo creo que ese es el ejemplo, ¿no? No el mío, que como ustedes se han podido ver, yo estoy gordo, pero Kay es una modelo de... Podemos decir tu edad, ¿no? Claro que sí, claro que sí. De cincuenta años, ¿eh? Y que no parece, evidentemente. Pero como yo he cantado, yo estoy gordo y viejo y ella está estupenda y joven. Cuéntanos cuál es el secreto, ¿ok? ¿Y quién es Kay Echevarría, no? Bueno, Kay Echevarría es una niña de... empezó a un muy jovencita. Me encanta eso. Tengo 11 años con el mundo del modelaje, con muchas inquietudes. Y me acuerdo que mi madre me decía que, no, que lo que había que estudiar y estudiar, y se preocupaba mucho porque estudiáramos. Pero yo era muy reverde. Yo tenía clarísimo, clarísimo que yo lo que quería era ser modelo. Y me escapaba, me escapaba para irme a los primeros pinitos que iba dando en la televisión, a hacer los programas, escondida. Pero claro, no me valía de nada porque luego me veía en la televisión. Y luego venían... No te servía. Luego venían las broncas y las pelas, que ese tiempo se usaba que te dieran tus pelas. Pero poco a poco se fue acostumbrando. Empecé mi jovencita a los 11 años. 11 años. 11 añitos, 11 añitos. Y gané la primera modelo del año en mi país. El primer centavo en que se hizo de modelaje. ¿Quiereces? República Dominicana. Exacto. Y gané el primer concurso de la modelo del año en República Dominicana. Con 11 años. Con 11 añitos. Ya tenía una estatura. Más o menos adecuada para modelar. Y la experiencia es suficiente porque eso se lleva adentro. Y cuando te gusta algo, es como que recarnas en un modelo profesional. Y a partir de ahí, pues, fui dando otros pasos. Y fui ganando concursos, mis bikinis, la modelo del año dos veces más después, mis bikinis. Y así fue, fui escalando, obteniendo ocho trofébidos por horas. Muy jovencita. Ocho troféidos coronas. O sea, con 19 añitos ya yo estaba en un escalón de modelaje bastante importante. Lo cual fue lo que me dio la oportunidad de ya quererme ir a Estados Unidos. Y, pues, tomármelo más en serio. Vamos a hacer una cosa. ¿Te damos un premio? Yo creo que lo más adecuado. Otro premio. Te vamos a dar el premio Momento Holiday Golf. ¿Te parece? Y te lo va a dar mi hija que además la conoces perfectamente. Ven aquí, Lunita. Danos el Momento Holiday Golf. ¡Qué bonito, qué bonito! Gracias, guapa. Te quiero. ¡Qué bonito, qué bonito! Esto hay que moderar las próximas pasarelas de Cibeles, ¿no? Por supuesto. ¿Has estado en Cibeles? Esto es Ofelia T. Se fabrica y se hace en Jerez. Y es una fabricación española y yo creo que es muy mono. Se lo regalamos a tu amiga. ¡Munísimo, buenísimo! El otro día además que nos la presentaste tú. ¡Bien programa, bien programa! Verónica Medgod, que estuvo contigo además en la misma pasarela. Y fuiste tú la culpable de este programa. Que ha salido maravilloso. A modelarlo, ¿eh? De ahora en adelante. Déjamelo por ahí que ganamos audiencia. Además nos quieren mucho en la fábrica gracias a eso. Oye, por cierto, hay que recordar que estamos en La Breña. Ya lo hemos comentado. Y esto me han insistido que digamos lo que es. Y es un maravilloso queso. Que voy a poner al revés para que se vea bien. Que ha sido un error mío al colocarlo. Es un queso de cabra payoya. Recuerda, ¿eh? Qué rico, qué buena pinta. En la Sierra de Grazalema. Nada más y nada menos que en Cádiz. Que La Breña es un parque nacional que hay en Cádiz. Y es fantástico. A mí todo esto me lo han apuntado. Pero resulta que es que yo luego recordando todo esto he estado de pequeño y luego ya de mayor. Y se me había olvidado. Yo creo que se te olvida porque ya tú vienes cuando lo ves, ya vienes con la mentalidad que lo que quieres es probarlo. Se me olvida todo pero luego recupero con el paladar. A ver, cuéntanos. Yo esto lo voy a probar. ¿Te sirvo uno con...? Sí, ese lo puedo comer. La verdad que sí. Eso está dentro de la dieta de las modelos. Vale, bueno. Un buen queso. Este lo he tocado con las manos. Te lo voy a poner este así. Y te lo voy sirviendo. Y cuéntanos más cosas de que he hecho barrilla. Echa barrilla. Y esto, y te lo voy a servir. Oye, qué bien se me da esto, ¿eh? Casi lo tiro ahora. Pues como te acabo apuntando, pues... Sí, la verdad que he tenido una vida bastante, bastante bonita. He disfrutado muchísimo de mi profesión. Y sigue. Lo más importante es disfrutar lo que hace. Y yo lo he disfrutado. Muchas experiencias lindas. Se conocen muchas personas. Conocen la vida, la aprendes a vivir. Porque dentro del campo del modelaje, pues... Te da la oportunidad de hacerte fuerte. Y de mirar la vida en todo tipo de... En todos los ángulos. En todas las facetas. Y empezando tan jovencita, pues... Pues eso me ayudó mucho a mi vida personal. A mi vida... A ser una persona más centrada. Para todo lo que me propuse. Y después de República Dominicana, me fui a Estados Unidos. Donde firmé con la agencia más grande del mundo. Que fue For Agency. Una de las agencias que hacen los certamen más grandes. Que se llama la Modelo Mundial. Tuve cinco años trabajando con ellos. Y la verdad que es una experiencia maravillosa. Por todo el mundo, supongo, ¿no? Y muy, 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 muy buena agencia. Fue la que me lanzó y me dio... Como que dice, me puso el sello de oro. De ahí en adelante, pues... Todo fue caminando de una manera... Pausada, pero segura. Claro, poco a poco es como funciona, ¿no? Y pausada, pero segura. Y la verdad que... Que para mí ha sido... Ha sido felicidad total. El ser modelo y realizar mi carrera. Has tenido una vida... Y tienes. Porque tienes una vida estupenda también, ¿no? Sí. Luego... Como en República Dominicana tenemos la tendencia o la educación que nos forman de casarnos jovencitas. Y como te conté antes, pues en este mundo del moderno maduras rápido. Maduras muy rápido. Y una de las cosas que más te preocupa, pues es estar un poco desprotegida. Entonces siempre busca... Mimeras en Estados Unidos, jovencitas. Y en el ambiente donde te desenvuelve y todo. Pues siempre busca una protección ya que dejas tus padres en tu país. Pues de alguien que esté contigo siempre a tu lado. Lo cual decidí casarme bastante jovencita. A los 17, 18 años... Ah, ¿sí? 18 años ya había contraído matrimonio con un americano. Un... 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 Y... Y su joven era tocar el rock. Eh... Nos casamos. Y la verdad que me ayudó muchísimo. Porque eso me mantuvo a tener pues la cabeza más bien puesta. Sin... Sim... Sin tener que... Que... Desviarme. Desviarme del camino. Y eso me ayudó muchísimo. ¿Qué más quieres saber? Voy a seguir preguntándote cosas Pero te lo voy a seguir preguntando Poquito a poco, como estábamos hablando Paso a paso, ¿no? Es que son tantas cosas, Mariano Yo a veces creo que Escribiré un libro algún día Oye, eso no es mala idea Son tantas experiencias las que he tenido Tantas cosas, que a medida que me vayas hablando Me voy acordando De todas las experiencias bonitas que he tenido Voy a decir Pamplona, no hay problema Estoy bien, me he comido el queso Es riquísimo, excepcional Vamos a ver unos consejos, ¿te parece? ¿Di Pamplona ahora? No, no lo digas, te veo difícil ahí Y volvemos ahora y seguimos Y seguimos hablando de que tienes tres hijos De que Tienes una vida estupenda, como decías Que sigues A día de hoy modelando Y que has estado en la pasarela esta Cibeles, nada más y nada menos Con L'Oreal Por ahí podemos hablar, si quieres Y más cosas, porque tienes muchas más cosas que contar Ah, y ha jugado al golf también Pero esta es otra historia Volvemos y luego se la contamos Os dejamos aquí unas imágenes Magníficas del restaurante La Breña Donde hemos podido hacer Este programa Y la verdad es que ha sido Una delicia Y merece la pena que las veáis La Breña está ubicada En el corazón de la zona sur de Madrid En Fuenlabrada Y hereda de sus fundadores Su carácter gaditano Y se caracteriza por su selecto Paladar Impregnado del sabor de su tierra Reconocido como uno de los mejores restaurantes de la zona Por su magnífica trayectoria La Breña Es distinguido por sus pescados y asados Ingredientes 100% naturales Que recorrerán tus sentidos Mientras disfrutas de un ambiente acogedor y extendido Desde luego el atún Yo no recuerdo haber comido algo tan bueno Y tan bien hecho Y tan magnífico Nunca Y lo demás Exactamente igual Merece la pena que lo veáis Merece la pena que lo veáis ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf A Televisión Golf A Epic Española Suscríbase y dale a la campanita Tenemos nuevos sponsors Como pueden ver Y sin duda Glen Muir Glen Muir 1891 Es la mejor ropa escocesa Y la mejor ropa del mundo Para que usted pueda jugar al golf Cómodamente y realmente bien vestido Glen Muir es sin duda La mejor ropa escocesa Y la mejor ropa que va a poder encontrar Para jugar al golf En hombre y en mujer Y también para niños Están buscando muebles para su casa Para su negocio Necesitan muebles con urgencia Además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com Es sin duda El mejor fabricante de Sonseca También de Toledo Y uno de los mejores Y más importantes fabricantes de España Presupuestos gratuitos Y una amplísima selección de muebles La van a encontrar en su página web Y también En la propia fábrica de Artenogal Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Golf Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano de un sueco recién llegado a España Y con mucho tesoro Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una base de operaciones Únicamente Con una cochera llena de ropa Que haciendo toda la ruta De España y Portugal Vendiendo toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Golf Actualmente es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De Golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Golf Group Son hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Vicente ¿Tú escuchas Coaching Gold Radio y Televisión ¿Verdad? Por supuesto que sí Nada forzado ¿Verdad? No, no Ya ven que no está forzado Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando una propiedad Aquí en la Larganiza En Oviedo Están buscando una propiedad En cualquier punto de España Centuri 21 Y específicamente Centuri 21 Antilla Con dos agencias En Madrid Se lo van a buscar En cualquier parte de España Del mundo Una página web Un poco difícil Centuri Acabó en Y 21 Con números Punto es Barra Agencias Barra Antilla Visítenla Y ahí encontrarán Todo lo que necesiten Y llamándoles a ellos también Necesitan unos zapatos Cómodos Para jugar al golf Que además le permitan Ir con ellos A cualquier sitio Porque son Zapatos válidos En cualquier sitio En cualquier ocasión Eco Eco sin duda Es el mejor zapato Para usted Señor Para usted Señora Y para cualquier niño Que quiera jugar al golf Y luego seguir andando Tranquilamente En su vida diaria Con ellos Eco Zapatos Los mejores sin duda Está buscando Todo tipo de complementos Diseñados específicamente Para el golf Ofelia T Es la marca Van a encontrar Un material hecho A mano En España Y con las mejores caridades No se pierdan La posibilidad De tener Además Merchandising Para su empresa A través de Ofelia T Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Y también a Coaching Gol Radio Televisión Televisión Gol Y por supuesto A Radio TV Gol Aquí estamos En la segunda parte Estábamos hablando Mientras que veíamos Los consejos Que es que Tienes una experiencia Ah mira Estoy viendo Está Mario Está Mario Que es Anda El metre El metre ¿Cómo estás? Siéntate con nosotros Un momentito Oye ¿Cómo estás? Yo igual Siempre Siempre Eso se te recomienda Me lo has contado Y lo he dicho bien Ya lo has visto Que lo he dicho bien Pero hay muchísimas Más cosas que contar En este local Y bueno Nosotros somos esencia De Cádiz En Madrid Estamos intentando Acercar lo máximo a Madrid Ya estamos Casi casi a la puerta Estamos aquí en Folaurada Y bueno pues Está aquí Que hay que De vez en cuando Es asidua El cliente asidua Es asidua Es asidua Pues viene a degustar Todos los platos Que tenemos aquí Nuestros salmones Marinados Que nos hacemos aquí nosotros Nuestro queso payollo De cabra payolla De la Sierra de la Zalema No de Mayueve La zona de Madrid Es de Mayueve Curioso Tenemos nuestra carnecita También tenemos la carne De retinta Típica de Cádiz Aunque los extremeños Dicen que es suya Yo siempre la había conocido Como extremeño Además en todas las cartas Y tú lo sabes Típica No sé qué Aquí No, no Pero es que Tú me has contado la historia Sí Dicen que Bueno Que realmente Es autóctona De Extremadura Y bueno pues Por la zona de la Sierra Y demás Pues se comunicaron Y bueno pues Están ahí en la pelea A ver quién es Tenemos atún de la Almadraba Auténtico Conservado como se debe conservar Eso me lo has contado también Y es una historia a contar La verdad es que es curioso ¿No? Porque normalmente la gente Cuando coge los atunes Todo es atún Pero atún auténtico de la Almadraba Se coge solamente En la época de mayo Que es cuando el estrecho Está fuerte y duro El agua Y es cuando el pez Cuando en este caso el atún Le cuesta moverse Y es cuando realmente Se hacen las capturas Se congela a menos 60 grados Y hay que conservarlo a menos 60 grados A menos 60 grados No se puede tener A menos de 60 grados ¿Por qué? Porque se pierde todo Todo el fundamento Eso es una barbaridad Y luego bueno Tenemos nuestros asaditos Corderos, cochinillos Nuestro pescado del día Sabes que el atún Es muy importante Para la mujer A partir de los 50 años Es una de las propiedades Que necesitamos Porque es cuando perdemos Pues la flacidez Eso nos aporta bastante Bastante Vitaminas Para la mujer Eso es algo Que me tienes que ir contando Porque vamos a comer lo mismo Yo voy a ganar 2 kilos Y tú vas a perderlos Entonces hay algún kit Que tienes que contarnos ¿No? Por eso vengo aquí Por eso vengo la brilla Quizás a lo mejor Tendrá que empezar a venir más Como viene ella por aquí Para usar estos platos Para que eso Y aparte Fíjate que platos tenemos Es una vajilla perfecta Vamos a la cartuja En la cartuja de Sevilla Es verdad Es la cartuja de Sevilla Es cierto Es oficialmente hecha para nosotros Elaborada para nosotros Y bueno Con nada Vale mucho veros Oye Muchísimas gracias Tenemos que vernos más Eso es lo primero Este es un gran tipo Es un gran tipo Y que nos vas a poner ahora Eso vamos a ir con un poquito De salmón Que la línea que estaba diciendo Key ¿Verdad? Está muy bien también O sea Si el omega Que aporta a la mujer Para los huesos y demás Pues Es fantástico Es fantástico A mí que me aporta Pues iremos al hueso Vale Venga Gracias Gracias Muchas gracias Oye Me estabas contando Antes Hablabas De que también tienes Mucha experiencia televisiva Eso es algo Que Empezaste a hacer ¿Con qué? 18 19 20 años Cuando me fui a Estados Unidos A Nueva York Justo llegando Pues tuve la gran suerte De Voy a ponerme En estadounidense La gran suerte Es Televisión De De irme un casting Para 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 el Canal 41 Y Y Firme Firme Y tenía un espacio Con Rafael Pineda Un gran periodista Que daba las noticias Y yo fui su compañera Durante dos años Con él La verdad que fue una experiencia Extraordinaria Aprendí mucho Muchísimo Uy que maravilla Esto es bueno ¿No? Que 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 Mariano Por favor Vamos a Venir Claro Nos has Contado el secreto Si Canal 41 Canal 41 Y eso me Abrió las Puertas Para Seguir Luego Estuve Trabajando Cinco Años Para Sábado Gigante No se si Si Llegaste a ver Ese programa Es uno de los programas Más mediáticos Que hay En Latinoamérica Posiblemente Con Don Francisco Posiblemente Y la verdad Que Ahí Fantástico Fantástico Cinco años Estupendo Trabajando para el canal 41 En Univisión Y La gran cadena Univisión La gran cadena De Univisión Así es No No pero Es que Eso no es fácil Evidentemente Eres una estrella Pero en ese momento Ya lo eras Muy jovencita Muy jovencita Muy jovencita Porque Como te dije antes Empecé muy joven Y fui cogiendo la tabla Bastante Temprano Tenías Cuando te gustaba algo Mariano Pero a ver coño Que yo con 18 años Estaba jugando al fútbol Y creyéndome que era Malo Porque era malo Pero Y tú ya estabas trabajando Ya yo estaba trabajando Exacto Era lo que quería Era lo que quería Y fui por ello Y no me arrepiento Porque De empezar tan temprano Porque ahora Tengo el tiempo De disfrutar con mis hijos Ahora puedo disfrutar De ellos Porque quemé una estapa De 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 Y ahora Que tengo Mis 50 años Puedo Puedo Disfrutar De 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 Tranquila Y Teniendo la Gran Suerte También De Que Me dan Una Segunda Oportunidad Después De 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 Y Que Que A La emissions De Y Se ha dado Cuenta Pues Las Grandes Empresas Como L'Oreal De Que La Mujer A partir De Es Cuando Empieza A Vivir La Vida Claro Es cuando de verdad se siente mujer, es cuando siente que sabe lo que quiere. Y la mayoría de nosotras somos las que nos gastamos el dinero hoy en día por estar bella. Y eso ha sido un gran paso de todas las empresas que se están dando cuenta de eso, porque la verdad que va a aportar muchísimo, muchísimo económicamente. Y a la mujer de nuestra edad, pues nos va a dar un lugar que nos merecemos. Que nos merecemos porque es cuando es mejor. Yo cuando te conocí, además me contaste esto, que tienes toda la razón. Además dábamos el ejemplo, además yo te lo dije, que ese día había hablado precisamente con mi mujer de ello. Que me decía, yo es que no voy a comprar ningún producto que esté recomendado por una niña de 20 años porque no tiene sentido. Yo tengo una idea indefinida que no voy a decir, señoras y señores, mi mujer no tiene edad. Pero evidentemente el producto tiene que estar testado y enfocado a la persona. Que tú te identifiques con ella porque yo voy a una tienda y veo una niña que está promocionando tanto una ropa como una crema. O sea, jamás voy a pensar que me voy a ver como ella. Imposible. Entonces hoy en día nuestros hijos sí pueden disfrutar de esa publicidad. Pero nosotras queremos ver lo real. Lo real. Porque no es que no tengamos que sentir que vamos a ser más jóvenes, sino que el cuidado, que lo que nos están vendiendo es adecuado a nosotros. Es adecuado a nuestra piel. Y la verdad que me ha encantado muchísimo lo que ha hecho el real últimamente en este desfile de moda que acabo de hacer con ellos. Encontrarme con todas esas mujeres divinas de 50, 50, hasta los 57 años. Habían ahí. Estupenda. Están estupendas. Vamos a incluir unas imágenes después de esto, de lo que hemos hablado, o al final, no sé, en la cual además no podemos incluir las imágenes de L'Oreal porque si no nos bloquearían, porque no son libres, son de ellos. Pero sí algunas fotos vamos a hacer de que ha salido en el Ola, ha salido en otra revista que anda por ahí. ¿Me dais por favor la revista para que la enseñe? La verdad que es una razón de L'Oreal hacer esa publicidad de la edad perfecta. Y habéis estado aquí, Paloma Lago, Verónica, Verónica, que nos la has presentado tú. Todas las celebrities como Paloma Lago. Y esto es el Ola, nada más y nada menos. Verónica Mangot, entre otras. Y también en esta revista estáis estupendas, también es una maravilla. Vamos a grabar un poquito, aparte de lo que estábamos hablando ahora, para que la vean porque merece la pena. Y realmente ha merecido la pena, ¿no? El cambio se nota. ¿Tú crees que para gordos mayores también harán algo L'Oreal? Sí, sí, sí. Primeramente hay que sentirse uno mismo. ¿Cómo te lo explico? La belleza, lo principal es lo interior. Que tú te sientas bien contigo mismo. Que tú te miras por la mañana al espejo y qué dices. Y luego lo proyectas. Como te sientas, eso yo se lo proyectas. Yo por la mañana me levanto y no me miro en el espejo. Me afeito sin mirarme en el espejo. Pues es que no te quedas tú mismo. Y luego digo, está muy mayor, pero vale, es un huevo, tío. Hay que quererse, hay que quererse. Y está muy estupendo, como estemos. Gordito, flaco, alto, bajito. Si te quieres tú mismo, te vas a encontrar... Pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Lo otro viene por añadidura. Las cremitas, el maquillaje, la ropa. Pero lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo. Pero también te cuidas. Quiero decir, tú antes has dicho, eso lo puedo comer. Cuéntame cuál es el kit ese de eso lo puedo comer y esto no. ¿Qué no comes? Bueno, yo tengo una buena genética. De eso no lo puedo negar. Tengo una buena genética. Pero, ¿de qué me sirve a mí tener una buena genética cuando no ingiero la alimentación adecuada de mi cuerpo? Porque no va a durar para toda la vida. Claro. Los años pasan. La piel, pues, cambia. Todo cambia. Entonces, es muy importante. Y a partir de los 50 años más todavía, empezar a tener una rutina de gimnasia, pero al menos tres veces a la semana. Eso es muy importante. Una buena alimentación. Que te alimentes bien. Porque todo lo que ingerimos es lo que nuestro cuerpo empieza a... Se lo come, lo gasta, lo toma... Se acaba de quedar en un momento... Holiday Golf. Es increíble con la experiencia, en los años que tiene y tal, que la he notado antes nerviosa y además que nos llevamos muy bien, nos conocemos, te llevas muy bien con mi familia. Me acabo de acordar de algo y me quedé... Blanca. Me quedé blanca. En blanco completamente. Bueno. Se me metió algo en la cabeza. ¿Verdad, verdad? Volvemos. De algo que no sé por qué he visto a Mario haciendo algo ahí y me he quedado... Un momento de llave de esos de yabú. 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 Como te decía... Lo que ingerimos es lo que proyectamos. Tenemos que tener una alimentación muy buena, muy buena, para poder mantenernos en perfectas condiciones. Y eso ha sido mi gran hecha. Pero ¿qué no comes? O sea, señores, señoras, les he hecho una pregunta y no la he contestado, ¿eh? ¿Qué no comes? Trato de no comer nada que sea frito, todo lo que sea embutido, tampoco. ¡Qué bueno está eso! La leche es una de las cosas que... Eso es la leche. La gente no crea. La leche... Hay que tener cuidado. Yo tomo leche de arroz, la leche de avena, los lácteos, hay que controlarlo bastante. Hombre, que eso sí lo has tomado. Sí, pero esa es una grasita buena. Y de vez en cuando. Igual que el jamón. El jamón es una grasa que es muy saludable. Jamón, el jamón es una maravilla, hombre. El humo del jamón tiene una grasa saludable. ¡Ole, jamón! Sí, claro, claro, claro. Pero todo lo que es embutido, todo lo que son azúcares... Deberíamos de tratar de buscar en el azúcar, en las frutas. Si tenemos todo eso, es lo que debemos de aprovechar. Que tenemos todas esas cosas. Frutas, muchas proteínas. Y una buena alimentación es lo que mantiene un cuerpo... Pero no te alimentas de lechuga. Yo te estoy viendo que tomas salmón, que tomas queso... El salmón es muy bueno. El salmón es muy bueno y a partir de la edad que tenemos nosotros, que empezamos a perder muchas propiedades. Viene la flaccidez de la piel. El salmón nos aporta bastante vitaminas que necesitamos las mujeres de nuestra edad. Porque empezamos con la menopausa y esto es muy... Como las espinacas también, son muy buenas. Hay una serie de alimentos que todo modelo sabe que lo tiene que ingerir. Y es lo que tenemos que, de ahora en adelante, pues tratar de tener más programas como este... Para empezar a decirle a todo el mundo cómo debe de cuidarse y cómo debe llevar una dieta balanceada... Y mantenerse tan estupendo como me mantengo yo. Y a ver si de ahora en adelante tú, que vas a ser el próximo modelo de la pasarela Sibeles de Hombre, pues ya empieza con la dieta balanceada de nosotras. A ver, yo he estado delgado. He estado delgado antes de ayer, hace tres años. No, no, miento. Hace cuatro años y medio. Yo se murió mi padre. Y me tomé todos los helados del mundo, todas las galletas que pude y dejé de hacer deporte. El helado está muy rico, ¿eh? Pero también existen helados muy buenos, libres de azúcar, helados de hielo, todo eso. Es buscar... Fue una depre y ahí cogí ocho kilos, nueve kilos. Y ahora he dejado de fumar, que es cierto, a pesar de que me acabo de fumar un cigarro con ella, y casi me caigo de rodillas. Eso me dice Mariano. No, no, es verdad. Llevo un buen camino de los cuatro meses de dejar de fumar. Yo, mira, yo con 20 años me metía en una piscina, que todavía se podía hacer, y llevaba un cigarro en la piscina. Iba fumando en la piscina. O sea, espectacular. Y he conseguido dejar de fumar, ¿eh? Ahora, me habré fumado en todo este proceso de los cuatro meses, ocho o diez cigarros. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que me he metido ocho kilos más. Entonces, eso se puede cambiar con una dieta y un poquito de ejercicio. Todo se puede cambiar, todo se puede cambiar con voluntad. Nada, me van a ver en la pasarela de Cibeles o en la de Vallecas. No tengo muy claro todavía el tema, pero lo voy a intentar. Tiene que aprovechar que estamos de moda ahora. Claro, claro, claro. Nos está marcando la regidora, que aparte de que es mi mujer, marca por segunda vez el tema, con lo cual debe ser que nos hemos pasado. Y que va también a salir en la pasarela de Cibeles conmigo, acompañándome, se ríe. Y que va a hacer la dieta balanceada. Señoras, señores, volvemos ahora y no se me vayan. Vean los consejos. Y además, Key está reservando para el final los realmente buenos. Esos que se esconde, que le voy a sacar ahí con un berbiquí para que nos lo diga. Volvemos ahora mismo. Bueno, os dejamos aquí unas imágenes magníficas del restaurante La Breña. Donde hemos podido hacer este programa. La verdad es que ha sido una delicia y merece la pena que las veáis. La Breña está ubicada en el corazón de la zona sur de Madrid, en Fuella Brada. Y él le da de sus fundadores su carácter gaditano. Y se caracteriza por su selecto paladar impregnado del sabor de su tierra. Reconocido como uno de los mejores restaurantes de la zona por su magnífica trayectoria La Breña, es distinguido por sus pescados y asados, ingredientes 100% naturales que recorrerán tus sentidos mientras disfrutas de un ambiente acogedor y distendido. Desde luego el atún. Yo no recuerdo haber comido algo tan bueno y tan bien hecho y tan magnífico nunca. Y lo demás exactamente igual. Merece la pena que lo veáis. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Brightstone. Sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesas, sillas, punto es. Visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Epic Española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Aquí estamos, tercera parte. Key, vas a tener que venir a más programas. Pero eso ya te lo digo, ¿eh? Aparte de esa risa que nos hace reír a todos, a mi mujer y a mi hija y a mí. Y a todos ustedes, evidentemente. ¿Sabes que hacía yo comedias de chistes? Uy, mira, nos traen croquetas, Mario. Estuve haciendo cantín flash. Las croquetas de atún de la madraba con alga sashimi. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Espectacular! ¡Qué buena pinta! Me he puesto un poquito de hojita verde también. Vale, ahora se lo sirvo. Muchas gracias. A ver, ¿hablabas de tres hijos? ¿Esto se puede comer o no? Yo me voy a comer una. Venga. Porque aquí en La Breña todo está rico. Sí, es verdad. Todo está rico y hay que probarlo. A ver, tú me contabas en el intermedio. Esto es más queso, ¿no? Queso de cabra. Y la salsa. Y como te dije antes, son grasas que están muy... Que vienen bien. Has tenido tres hijos. Has hecho las mejores campañas del mundo mundial. Tú me has contado que te presentaste a una campaña en la cual no tenías la edad de 14 años. Te pusiste dos coletas y estabas embarazada de cuatro meses. Bueno, oye, has sacado adelante cosas... Aquello fue graciosísimo. Sí, era mi segundo matrimonio. Por segunda vez, el padre de mis hijos. Que por cierto, el otro día vi que lo entrevistaste, ¿no? Sí. César, un buen tipo. César, César, sí. Pues sí. Es que tenéis una relación excelente. Excelente, muy buena, muy buena, la verdad que sí. Estoy orgullosa del padre de mis hijos. Yo conozco a César gracias a ti, o sea que... Pues sí, me acuerdo que tenía el casting para la campaña de Sears. Se llamaba Back to School. Volver al colegio entre la edad de 13 y 17 años. Le digo yo a César, oye, ¿me puedes venir a buscar para que me lleves al casting? Que tengo un casting de la campaña de Sears. Y me dice, vale. Y cuando me va a buscar, me pasa por al lado. Estoy yo parada en la esquina de Miami Beach. Y me pasa por al lado. Y yo, pero ¿y a este qué le pasa? Que no se para. Y yo le hacía así. Yo te conocía. Yo me conocía. Me puse dos coletillas en las minifaldas de colegiada. ¿Y parecías una colegiada? Y parecía una niña de 14 años. Y tenía cuatro meses de embarazo. Cuatro meses de embarazo. Claro, cuando me ve el César me dice, ¿y tú qué? ¿Y tú perdón la gola? ¿Y tú qué coño? ¿Y tú qué coño haces con las colegiadas? Y yo, pero no te dije que tenía un casting de colegiadas. Dice, madre mía. Sí, sí, sí. Y lo hice. Y la verdad que me dio de comer durante un año. Ah, sí, aquella campaña. Me dio de comer durante un año. Y evidentemente no tenías esa edad y la ganaste. No tenía esa edad y embarazada de cuatro meses. No se me notaba nada. Claro, claro. Así. Así sigues ahora. No sé, igual estás embarazada, pero estás otra historia que no vamos a contar. El deporte, el deporte, el deporte. ¿Ah, sí? Hago mucho deporte. Sí, siempre me gustaba el deporte. Desde pequeña practicaba el básquetbol, el vólibor, que mi hija pequeña ahora también lo practica bastante. Y con mis hijos también llevo una vida bastante movidita. Muchas gracias. Gracias, Mariette. Llevo una vida movidita porque a ellos les gusta mucho el deporte. Mi ex pareja también es muy deportista, que fue campeón de España. Gimnasia rítmica. Y la verdad que somos muy deportistas en la familia. Mis hermanas también fueron muy deportistas. Y por eso siempre nos hemos mantenido en buen estado. Pero además eres cantante. Sí. Sí, son tantas facetas que a veces se me olvida. No, todavía me llamaste. Mira, hay un vídeo aquí y tal. Pero como amigos, a ver qué opinan. Yo me quedé sorprendido. Con tanto reggaetón, nada menos. A mí desde pequeña siempre me gustaba cantar. ¿Sabes una cosa? Como somos pequeños y tenemos nuestro primer amor y te enamoras, pues sufrimos mucho. Nosotros, las dominicanas, con el tema de las telenovelas que vemos y eso, tratamos un poco de imitar a las actrices. Luis Alberto, por Dios. Yo me ponía a imitar a todas aquellas artistas que cantaban todas esas cánceres de despecho. Y con ellas me eduqué la voz. ¿Ah, sí? Sí, sí, me eduqué la voz con ellos. Y eso me desarrolló, lavo bastante bien y hice mi espinito como cantante. Estuve en Miami haciendo una pequeña gira. Luego vine aquí y estuve en el Orgullo Gay cantando un año. En el famoso Orgullo Gay. Estuve en un Orgullo Gay, una modelo estupenda, tres hijos, en el Orgullo Gay. Precisamente por eso. Y el título era La monja se convierte en cantante. Porque yo estuve cuatro años en una etapa de mi vida, como te dije. Son 50 años, Mariano. Hay años. Hay años y hay experiencia para contar. Entonces... A mí me hace lo mismo. Le echas a vista atrás, ¿verdad? Es una parada de mi carrera. Tuve una vida espiritual. Y tengo también ahora mismo. Es verdad, eres muy espiritual. Tuve una vida espiritual y estuve parada cinco años. Y por eso me llamaban La monjita. Porque estaba cinco años metida en una iglesia prácticamente al servicio de Dios. Y una empresa maravillosa. Maravillosa. Sí, yo también, yo también. Ya sabes que yo te he confesado. Estábamos fumando ese cigarro que me he fumado contigo. Y hablábamos precisamente y nos hemos encontrado que había una iglesia ahí y una cruz. Yo me he santiguado. Sí, sí, te fascinaste, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Y es que es verdad. Te lo he dicho, además, muchos cebos probarás, pero a la lombriz volverás. Y yo sigo siendo cristano, sigo siendo católico. Le das vuelta. Y creo absolutamente en todo. Y creo que ahí está el kit de la vida. Cuanto más mayor te haces, más te das cuenta. De lo que es la vida en realidad. Exacto. Y de los valores que tenemos. Y para qué. Hacia dónde vamos y por qué. Exactamente. Y la misión que tenemos que cumplir. Bueno, pero no te vias del tema, que no te lo termino de contar. Pues tuve ese parón ahí espiritual y cuando vine aquí a España, pues me presentaban como la monjita, la monjita que canta. Y estuve seleccionada para Eurovisión, fíjate. ¿Ah, sí? Estuve seleccionada para Eurovisión. Pero eso es por algo. Cantabas muy, muy bien. Yo creo que sí. Por ahí hay algunos videos. Luego te los paso. Sigues cantando, sí. Sí. Lo dejé, lo dejé porque la verdad que en el mundo de la moda me ha ido bien. Me ha ido y me fue bien. Y me abarcaba todo, todo mi espacio. Y por eso lo dejé. Pero es algo que tengo ahí, tengo esa espinita ahí que yo creo que... Tienes ganas de ello, sí. Sí, algún día, algún día grabaré algo y retomaré el tema. Yo los videos que he visto, los tuyos, hechos en Santo Domingo además, que eran programas de televisión muy importantes. Sí. Estabas con, yo creo que el programa más importante... El show de mediodía, estaba con Noche de Gala. El de fin de semana también. Fin de semana con Sabrina Brugal, mi gran amiga Sabrina Brugal. Sabrina que fue en Miss Mundo además. Que fue en Miss Mundo, que ya tiene 30 años en el aire, haciendo sus programas. Sí, estuve en varios programas allí. Una vez que yo me fui de República Dominicana, como había ya tenido una trayectoria bastante amplia allí, pues cada vez que voy a República Dominicana siempre me quieren verme, me quieren ver en la televisión. Y en una de esas andadas mías, pues saqué una bachata y la grabé allí con los músicos típicos de allí y todo eso. Y fui a todos los programas y la verdad que fue una experiencia bonita. Yo he visto los vídeos, merece la pena. Vamos a ver si conseguimos un poco más de calidad, que yo te lo decía esta mañana. Porque están, están muy bien, muy buenos, la voz es buena, pero tiene mucho grano. Porque esos vídeos que tienen 10 años, entonces no se grababa, claro, no se grababa con tanta calidad, entonces. ¿Cómo se puede hacer tantas cosas? Porque 50 años no es nada, fíjate. Lo vemos que es mucho, pero a partir de qué edad que empiezas en verdad a vivir la vida? Pues a partir de lo... Normalmente aquí... 137, 138. Pero yo empecé a los 11, y cuántas cosas he hecho, Dios mío. Vamos a vivir por encima de los 150. Vamos a volver ahora y vamos a la última parte, pero ahí es donde va a dar los secretos reales, buenos, importantes. Que está escondiendo, porque no nos cuenta. Hay unos muy buenos, muy buenos. Hay muy buenos, lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho, pero te lo voy a decir. Esto, no se me vayan, evidentemente que no se van nunca, y lo sé, y se lo agradezco mucho. Véanme los consejos, que también sé que los ven y se los agradezco mucho. Pero es que además va a contar cosas ahora realmente importantes. Volvemos ahora. Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos, lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap, porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de internet, que les biciclice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de campamento de fútbol.com, de coaching o radio y televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, radio y televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. No te olvides de Ípica Española. Más 34, 667, 707842. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzon lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No, ajit, ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. ¡Qué barbaridad! Me ha contado. Voy a adelgazar. Voy a adelgazar, me ha contado todo el kit. El kit está aquí, pero en más cosas, ¿eh? Los tengo todos aquí. Cuenta, 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 cuéntanos. Oye, qué bueno lo que la breña nos pone a nosotros aquí. Sí, sí, la breña se ha aportado. Aquí tenemos carabacín, tomate, cebolla, el brócoli. Yo te lo doy todo, ¿eh? Es que, no, el brócoli no es para mí, no ha nacido. Tiene champiñón. Es una de las partes más importantes del plato, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Hay que tomar brócoli. Hay que tomar brócoli. Vale, bueno, pues me lo tomo. Mariano, si quieres hacerte modelo de pasarela, tienes que tomar brócoli. Antes de los 60 me voy a hacer modelo. Dios mío de mi vida. Lo que nunca pensé, modelo. Venga, cuenta, cuenta. Pero hay otro kit. Ahora, yo creo que Mario nos ha dicho que nos va a poner el plato estrella de la breña. Pues esperamos para... No, vamos hablando. Y ya no servimos, pero vamos hablando y luego cuando venga, ¿no? Tú me preguntabas, Mariano, que... ¿Cuál es el cue de mi vida para ser feliz, no? La cabana está ahí y ahí. No me vienes a mí. ¿De verdad que lo quieres saber? Sí, claro. ¿Sabes lo más importante que te hace estar bella, preciosa, radiante? ¿Sabes lo que es? No. Estar feliz. Permanentemente. Reírte. Reírte. La gente a mí me dice, pero que son los 325 días del año, ¿cuál de ellos no te ríes? Eso es el tema, la risa, sí. Me río de todo. Y todos tenemos problemas en circunstancias y... Pero muy pocas veces, por no decir a mis amigos íntimos o a la persona que tengo a mi lado, más de confianza que le cuento mis cosas, pero siempre, ¿sabes? Con una caga. Sí, es una vez. Feliz. Feliz. Sea el problema que tengas, sea lo que sea. Feliz. En seguir, seguir adelante, ¿verdad? Y con una sonrisa. Ser feliz conmigo misma, ser feliz conmigo misma. Eso es lo más importante. Mientras más feliz contigo misma, menos cosas necesitamos, más te das cuenta de que en el mundo que vivimos no... En realidad, el único premio que tenemos es estar feliz con nosotros mismos y contento. Y... Yo voy a hacer un paréntesis. Bertrand Russell, que era un... Fue premio Nobel, un hombre cultísimo de estos, del tipo Renacimiento, que sabía de todo, era matemático, tal, y consiguió, siendo matemático, el premio Nobel de Literatura. Y hizo un estudio psicológico. Y llegó a una conclusión tras él, que es, la característica universal de las personas felices es el entusiasmo. Y eso se te nota. Es decir, el entusiasmo que tienes con todo. Es una obligación, es una obligación, ser feliz. Es un derecho que tenemos. Y ahí está, ¿no? Es un derecho que tenemos. Es un derecho que tenemos. Levantarte por la mañana y decir, me voy a comer el mundo, esto es mío, estamos aquí y tal. Qué maravilla estar aquí, ¿no? Aunque no digas que te vas a comer el mundo, pero siempre me voy a pensar que yo voy en el metro y veo una chica que la veo guapa, la veo que va bien vestida. Yo le digo, ay, me encantan tus zapatos, qué guapa estás. Y eso hace fría. Que ella alucina, claro. Hace fría a los demás. Es lo mejor. Y que le diga eso, en un metro, yo también cojo el metro, el glamour hay que llevarlo en todas partes. Es verdad, hay para todos, ¿no? Es que es verdad, es verdad, hay que llevarlo en todos los sitios. El glamour hay que llevarlo en todas partes. Entonces, eso ya, miro la cara de la chica y la chica hace así y tiene una cara de felicidad. Como que dice. Ha salido el día. Claro, claro, es la idea. Entonces, ese es el cute. De estar bien, de que tu cuerpo lo agradece muchísimo. Porque las hormonas están totalmente vivas, vivas. Yo no tengo hormonas, pero esa es otra historia. Sí, sí, que la tienes. Además, llevas una vida muy feliz con tu mujer, porque lo sé, lo sé. Mis mujeres, mi hija y mi mujer marcas. Y eso quiere decir que también practicas uno de los deportes más importantes que yo practico. Eso puede salir un poco raro, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Y esto de qué es? Pues una de las partes de la cola blanca del atún. De la verdesca del atún. Pero ustedes no lo pueden oler. No se lo pueden imaginar cómo huele, ¿verdad? La pena que la cámara no capte. ¿Verdad? Ahora ves por qué vengo aquí. Ahora ves por qué vengo aquí. Claro, claro, claro. El problema es que Mario nos va a dar cubiertos, que yo sé que los ha ido a buscar. Mira, se oye además. Porque no he hincado el diente directamente en el plato y he rebañado de milagro. Qué barbaridad, cómo huele. A mí me encanta. Y esto es bueno para una mujer de 50 años y para un hombre que no tiene edad, pero ya lo superó hace tiempo. Qué barbaridad, qué bueno. Y fíjate, ¿eh? Esta es la comida ideal. Claro, claro. Hay que venir a la breña para... Te vas a la casita y no te puedo ni contar lo que le puedes proponer a tu mujer. No sé yo si me va a hacer caso, ¿eh? Pero bueno, esta es otra historia. Yo esto lo voy a probar, lo voy a probar. No, yo la verdad es que creo que está ahí el kit, ¿no? En enamorarse de verdad, que a mí no me había pasado hasta que he conocido a mi mujer. El amor, el amor es lo principal, el amor. El amor a ti mismo, el amor a los demás. El amor a los demás. Esto está excepcional, ¿eh? Vamos a ver. Y después de lo que hemos vivido, encontrar el compañero de viaje para lo que queda, que espero que sea mucho, ¿eh? Estoy convencido de que yo creo que podemos llegar más allá de los 100 y más allá de los 200. Si el de arriba no ha decidido nada errado para ti, tienes que subir. Pero si no, yo creo que esto va para largo, ¿eh? Que estamos en un momento del mundo, de la vida y de nuestra historia, que tus 50 van a ser de risas con todo lo que tienes por delante. Si no, 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 si no. Oye, esto es espectacular, ¿eh? Me han engañado toda la vida. La muerte es una mentira. No morimos nunca. Lo que muere es el cuerpo. Lo que dejas es un escaparate En lo cual tu alma entra dentro Para jugar un juego Una película Para interpretar tu papel en esta vida Pero el alma sigue Y lo que no hiciste en esta vida Lo harás en la próxima Pero en una versión mejorada Porque lo que venimos a aprender Aprender lo que tenemos que hacer En esta para no cometer Lo mismo cerrar en la próxima Voy a comer verdura para que parezca Que soy un hombre de verdura Ahí ya está A ver, nos hemos quedado sin tiempo Tenemos muchas cosas por delante Que tenemos aprecio Mucho aprecio la familia Y además esta familia de coaching golf Estoy seguro que está encantada Con lo que has contado Y las cosas que tienes que contar Dice que me ibas a enseñar golf ¿En qué estamos? ¿Cómo vamos con esa propuesta? Hacemos un programa ¿Cuándo lo vas a llevar? Hacemos un programa de golf Vamos a... Luego venimos aquí si quieres Y seguimos charlando Me encantaría Lo dejamos ahí Hasta aquí para que Los secretos Terribles y maravillosos Me los ha contado solo a mí Y dentro de unas semanas Me van a ver Chupado Absolutamente chupado Y seguimos contando cosas ¿Te parece? Me parece genial Pues señoras, señores Esta señora va a volver De inmediato Y yo voy a comerme este atún No se lo pueden imaginar Cómo huele y cómo sabe Es una cosa espectacular En La Breña Sin duda Uno de los mejores sitios De Cádiz En Madrid Si no es el mejor ¿No? Yo no es el mejor Posiblemente es el mejor Yo no es el mejor No vamos a dudar Es el mejor ¿Qué coño? Y... Que si no Se está riendo Mi mujer está partiendo de risa Es el mejor La lástima es que no la pueda estar grabando a ella Es el mejor Sin duda Señoras, señores Esta señora va a volver de inmediato Y a mí me tienen que aguantar mañana Y gracias Gracias por aguantarme Y espero Que en las próximas semanas Nos aguanten de vez en cuando En La Breña Porque voy a hacer todo lo posible Para que sea así Chao, volvemos Chao, chao Hasta aquí Y ahora sí Ya en la puerta Pero Mariano ¿Lo puedes hacer? Es que lo puedes hacer Vamos a hacerlo otra vez ¿Vale? Pues puedes hacer Otra vez Otra vez Otra vez Probando Uno, dos Uno, dos Tres tristes tristes Comían trigo en un trigo Tres tristes Muy tristes Muy tristes Comían atún En La Breña Comían atún en La Breña Te vale, ¿no? Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesas-sillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp Más 34 667-70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior El juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión